Los jóvenes artistas procedentes de Bogotá y al parecer pertenecientes a un colectivo urbano que vulneran la seguridad para pintar los referentes urbanísticos, fueron identificados como Juan David Gavita, Carlos Andrés López y Javier Nicolás Rojas. Eran conocidos en el círculo de grafiteros como Skill, Shook y Suber. Tenemos informaciones preliminares sobre la presencia de cinco personas en total, de las cuales tres quedaron en el lugar y al parecer dos se habrían dado a la huida. Y pese a este mensaje del metro que dice peligro no traspasar la malla de los trenes en movimiento, pues al parecer estos tres jóvenes habrían saltado esta valla. Lo que no se percatarían es que minutos después el tren pasaría arrollándolos. El subcomandante de la policía metropolitana aseguró que el ingreso de los jóvenes en las vías del sistema metro fue un riesgo de responsabilidad personal por parte de los fallecidos, quienes además vulneran la seguridad, lo que constituye un delito. Esto ha sido abordado directamente también por la fiscalía. Se iniciaron las investigaciones pertinentes no solamente por la muerte de estas tres personas, sino también por los daños en los bienes del Estado que se ocasionaron al vagón del metro. Los cuerpos de los jóvenes permanecen en la sede de Medicina Legal de Medellín. La policía avanza con las investigaciones. Una de las hipótesis indica que ingresaron al sistema de canalización de la quebrada que conduce al metro.